Guay, el flow compay Claro que mi gente, volví con una parada de Naruto bacanísima Y aparte de la parada de Naruto, también subí un resumen al canal de resúmenes Así que puedes ir al comentario fijado Y ahí vas a encontrar el canal de resúmenes Que si no estás suscrito, puedes aprovechar y suscribirte de paso Vete para el canal de resumen, que esa vaina está clásica, clásica Ahí yo nada más subo suculencia Tengo que estar activa, eh, porque necesitan a la mejor ninja de la generación Y Sakura Takota Ahora tienes que estar asustado y prendiendo velones Para cuando yo lo agarre, que lo devarate Por el miedo que le tengo a Tenteng Sucuyoma infinito ¡Madara, mamá juez! Oh, pero ven acá, ahí donde yo estoy Pero esto se parece a mi habitación ¿Y qué fue? Yo no tengo una guerra ahora mismo Mierda, pero qué raro, ¿por qué la aldea está completa? Pero ven acá, ¿por qué todo el mundazo está vivo? Esto está como extraño Tengo que hablar con alguien para ver qué me dicen Coño, Rock Lee, pero tú no notas como que todo está más raro ¿Cómo así que todo está más raro? Tú te ves cada día más bonita ¡No, Lee! Recuerda que debes ser homosexual ¿Lo hice mal? ¡Sí! ¡Homosexual, Lee! ¡Espérense, espérense, espérense! ¿Y qué hago o qué? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Que son más raros de lo normal ahora? ¿De qué tú hablas? Si nosotros siempre hemos sido así ¿Qué ustedes han sido así? ¿De qué? Ustedes están rarísimos Yo lo que creo es que tú estás un poquito loca Porque nosotros siempre hemos sido así Exacto, Tenteng Tú tienes que dejar de salir a la calle sin usar Brasile Porque se te paran Lopezón y yo lo veo por esto No, Neji, tú no puedes hacer eso Eso no es nada cool ¿Cuál es la maldita boya que ustedes tienen aquí? Naruto no a mi casa Sasuke que prive el bacano Sa... Eh... Es los mimitos de siempre Neji viéndole los panes a las mujeres del barrio ¿Y entonces, Neji, cuántas veces vamos a hablar de eso? Coño, pero es que incómodo yo me siento con toda esta gente Que no siento que me conozcan ninguno Coño, Choyito, tienes que enterarle a esto, loco Esta vaina está buenísima Lo siento, pero mi dieta balanceada no me lo permite Tú lo que tienes que bajarle a la boca, chica, Maru Tenteng, si tú no comes no te vamos a dejar nada Neji, tú tienes que bajarle un poco a tu comportamiento pervertido De estar chequeando a las mujeres Yo estoy loco por compramos un gato, eh Tranquilo, Lee, esto es solamente una disciplina que yo domino Mentira del diablo, usted es una maldita vergüenza para el clan de nosotros Oh, bro, ¿qué pasa, coja lo suave, Hinata? Ay, Naruto, qué miedo Pero, ¿cuál dejo, maldito? No me puedo dar cuidado, segundo yo Frente de patana Si tú sabes que Naruto es mío, ¿para qué tú te pegas? Mujeres, cálmense Es cierto, mujeres, cálmense Si ustedes quieren un chico, yo estoy aquí ¡Quita esa mierda! ¿Qué puedo decir? Es tan avergonzada que ni siquiera puede verme ¿Sí o no, Chino? Repelente pa' ti sin gato, May ¡Chino, hijo de la creta! ¡Está dañando la comida! Miren, yo voy a pegar lo mío, me voy a ir Está el diablo, ¿y por qué a mi papá le cague? Ay, coño, eso dolió No te vas a salir con la tuya, maldito mandarria Yo, mimita, te voy a sellar Nada más hay que investigar un chin pa' sellarlo y ya Ey, Tenten, bienvenida seas Oh, pero ve acá, mi hermana ¿A poco usted otra vez vino sin gracieles? Tú ni siquiera estás usando el viejo, ¿cómo tú sabes eso? Superpoderes, que da la paja Negi, yo creo como que Tenten está loca Y hay que llevarlo a un manicomio, déjala allá, con un par de locos pa' que se vea culo Diablo, pero ese mamagüevo tendrá que ser como loco Gente, tenemos que hacer algo por Tenten Tenten anda en la calle tirando piedra casi Yo en verdad, en verdad, creo que ustedes lo están llevando a un extremo demasiado grande O sea, es un fastidio pensar en eso Pero si nos ponemos a pensar lentamente, seguro la culpa la tiene Negi ¿Y por qué que Negi para bechando a Tenten? Ajá, ¿y a quién tú quieres que yo breche? A Sakura Loco, y si mejor tú no brechas y ya Hey, Tenten, ¿qué es lo que? Nosotros te queremos decir una vaina Muéstranos tus panties, por favor Salió a la perfección, ni se lo esperaban Diablo, pero qué pervertidos son, quieren que me quede en este mundo Y para eso tratan de enamorarme ¿De dónde salieron ustedes? Váyanse de aquí que yo no voy a caer en su trampa Diablo, ahora no odia todito Coño Negi, era una disculpa, bro, no decirle que te enseñe una teta ¿Qué opino? Que tenemos que hacernos lo loco con Tenten porque te entiendas como rara Eso es, que ella te enamora ¿Tú no ves a Sakura cuando se enamora? Ella es una pendeja Eso sí es verdad, yo me acuerdé con un tiempo Ella estuvo dando pila de asco por mí, pero ¿qué importa? Ahora yo te acepto, mi amor O sea, que deja de dar tanto aco, loco Decidido, vamos a salvar Tenten Ahora sí, después de entrar en una biblioteca me di cuenta que yo no sé leer Oh, pero ¿y este libro de que genjusus para genin? Una flor para otra flor, mami Llegaíste en el genjusus, eh No se me pegue ninguno, que no creas saber de ninguno No digas eso, querida, ven, que nosotros te vamos a ayudar en lo que tú quieras En lo que yo quiera, entonces ustedes me van a ayudar a volver a mi mundo Porque ustedes no lo crean, yo no perteneco a este mundo Yo perteneco a otro mundo, otro mundo de la era ninja Otro mundo que estaba en guerra Otro mundo donde yo iba a sellar el ninja más poderoso de todos los mundos Otro mundo donde yo sí era famosa Ya que este mundo es un genjusus Mi gente, definitivamente, la perdimos Que lo sé, ¿de qué están hablando aquí? Coño, ¿qué vamos a hacer con Tenten? Yo ni puedo ni brechala, me da asco ya Y ya confirmamos que no es por Sasuke ni por Neji Lo que esa muchacha dijo en esa oficina fue para mandarla a meter presa en un manicomio, eh ¿Presa en un manicomio? Pero méteme presa a mí, yo me pongo en cuatro, métemelo Esto ya no es acoso, esto es una vaina directa ya Directa va a ser la galleta que yo le hago a Tenten por hablar contigo No, Ginata, espera ¿Cómo es que yo, Tenten God, me voy a ir para mi casa? Porque es que si no me voy para mi casa, no voy a poder ayudar a nadie Con esto era que este va a ser llamada ara Eso es lo que parece, es un maldito inodoro Para que yo siente mi hermoso trasero ahí Vamos a evitar el problema y dame lo mío Todo el mundazo preocupado por ti, como si tú fueras la gran mierda ¿Y tú aquí tratando de invocar un inodoro con esta mierda? Ginata, bájale dos ya, que te está pasando Mira, coño, maldita cuero del diablo Ahora sí, tú y que ya, y haga lo que tú quieras Tú no tenías que haberme hecho que ya, porque yo saco un machetazo de ahí, eh Ay, no, Tenten God, estoy relajando, perdóname la vida Guarda el alma, Tenten Y yo, Naruto, no, a mi casa, te ofrezco este pergamino Pero, Tenten, ¿no? ¿Qué es lo increíble, verdad, lo que va a pasar? Tenten, una pregunta Tú caíste en droga, nosotros te podemos ayudar Tú me ves cara de droga adicta a mí Lo que pasa es que ustedes no entienden que yo tengo que volver a mi mundo Porque este no es mi mundo, yo quiero ir a mi mundo Porque este mundo no es mi mundo Por favor, Tenten, ¿cómo que este no es tu mundo? No sé qué tipo de cosas es que te están pasando Pero la droga que tú te estás metiendo te está haciendo daño La cosa se pone peor cuando ni siquiera Neji te quiere espiar Diablo, pero tú si hablas mierda La próxima vez que me saque un machete y el agua de cocota de una vez Hoy Minato me pidió que le preparara una tortilla de huevo Así que fui, compré un gallo y una gallina para que la pisara Ma, ¿qué usted está haciendo? Un video Coño, ya se abrió OnlyFans, la coerazo Mira, jovencito, ¿cómo fue que usted me dijo? Te jugaste acá la vida de una trompa Ahora resulta que yo soy la mala Pero mentira, no me importa Yo nada más tengo que agarrar y buscar la forma de irme para mi maldito país Para eso tengo que buscar una gente que sepa pila de Injutsu Ay, profesora, cuánto tiempo sin vela Y el marido Lo mataron Yo quería saber si usted me podía enseñar a Injutsu Así como el que tú le tiró a Itachi Ajá, te quiere volver durísima como yo que casi se la pongo Itachi Venga eso, venga Coge lo que tú quieras De ahí, ¿qué tú quieres saber? Dime que yo te ayudo Mira este, qué bacano Coñazo, no es hacerlo, es a deshacerlo Oye, cuando Itachi me metió un Injutsu Él me lo quitó con una patada Así que yo te lo puedo quitar con una puña Porque estoy solita No hay nadie aquí a mi lado Te entiendo, me digas que caíste presa por estar hablando de Iparato en la calle Te juro que no te estabas viendo las tetas, ¿por qué no tienes? ¿Qué ustedes vinieron a hacer para acá? Es que nosotros somos tan duros que no podemos dejarte trancada ahí Sobre todo porque nosotros somos compañeros Y que la tuya sea la única que me gustan en este mundo Sí, están vivos Como a la vez que estaba bailando bachata con Gay Sense ¡Homosexual, Lee! Uy, 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 uy Te pusiste una rapa muy linda, ¿eh? ¡Negi! Muchachones, ¿qué es ese fuego que está ahí? Oye, tienes que salir de aquí y ayudarnos Porque sin ti, entonces vamos a perder esta guerra De paso, ven a mamá Ah, mentira, toma esto Ahora camina porque tú eres la diosa que puede ponerle fin a esta batalla Aló, sí, una pregunta ¿Por qué no está atacando a Hansel de la Salamandra? Tranquilo, que su terror va para allá ¿Qué es lo que, chicos? Vine a programarme para ser de entender la legendaria Sani Sácula aquí desde que me toca a mí ¡El Kurama, compadre! ¡Tú te loco, hoy! Déjame hacer un muerdo de esto aquí Está bien, tu movimiento fue habilidoso, pero va a caer esto ahora Coño, Naruto no va a poder con eso, entonces ¿quién va a ayudar? Tranquilo, chicos, yo me encargo Tente, pero ¿qué es lo que tú hablas? ¿Te puede pasar algo malo? Chicos, el único que debería salir corriendo es a Salamandra ¿Por qué le voy a poner los panties? Bárbara, tente, lucite, sellate tú a esa gente Se burló, sí, realmente No, no, ey, no digan eso, ¿qué pasa? Te lucite tanto que yo quisiera que tú tenga un hijo mío Si tú le das uno a él, me das uno a mí también Tente la mejor, la mejor te tenga, pues Gracias, muchachos, estoy muy contenta Ergüezazo, estoy vuelto un nudo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!